Y además, si hay una persona que se ha entregado a cubrir esta tragedia, ha sido una persona admirable realmente, les tengo que decir. Es una mujer y son pocas las mujeres que cubren la fuente de sucesos. Yo alguna vez le pregunté, ¿cómo haces? Porque la verdad hay que tener un carácter, una personalidad especial. Pero esta persona que Sergio nos va a presentar realmente no solamente ha hecho su trabajo con el profesionalismo que exige ser un periodista que va a una zona donde ocurre una tragedia, sino que lo ha hecho también con el corazón en la mano, con la calidez, con la sensibilidad que merece una tragedia como esta. Sergio está en Upala con Natalia García, nuestra compañera de Repretel. Aprovecho para mandarle un fuerte saludo, un fuerte abrazo, pero sobre todo un agradecimiento por su trabajo, que yo sé que ha sido de un gran equipo, porque hay mucha gente que ustedes no ven. Todo el equipo que está detrás de una cobertura como esta. Pero hoy vamos a hablar con Natalia, que ha sido una persona de la que mucha gente ha hablado en estos días. Adelante, Sergio. Así es, Carlita. Mucho cariño le tenemos a nuestra compañera Natalia García y también a nuestros compañeros de Noticias Repretel y NS11, que han hecho un arduo trabajo, no han dormido para informarle, para brindarle ese servicio a la sociedad. Natalia es una de las representantes de todos esos periodistas que nos han acompañado en todas estas coberturas. Natalia, la gente se ha identificado con vos y también con todos sus compañeros por esta maravillosa cobertura. Primero que todo, muchas gracias por informarnos, por llevarnos esa información. No, muchísimas gracias a ustedes por invitarles. Yo agradezco muchísimo, de verdad, a la gente que nos ha estado brindando muchísimo apoyo por las redes sociales. A mí y a todos mis compañeros, créanme que nosotros lo que estamos haciendo es cumpliendo con nuestra labor de periodistas, que es informarles, llevarles a ustedes la realidad en el momento en que está ocurriendo. Y pues ahí el mayor agradecimiento es simplemente que valoren el trabajo que estamos haciendo, que realmente esté funcionando y esté llegando a las personas correctas. Natalia, una experiencia que sin duda te marca a vos y a todos tus compañeros en esta cobertura y en tu carrera, porque has cubierto mucho suceso, pero me imagino las historias con las que te has topado. Así es, durante muchísimos años he cubierto el área de sucesos y yo creo que ninguna se le semeja a lo ocurrido aquí, en esta zona de Upala y todos sus aledaños. El huracán Oto nunca, yo creo que ninguno pensó que iba a pegar de la manera en que pegó, que iba a haber tantísimas personas afectadas y definitivamente me ha marcado a mí, ha marcado a cada uno de mis compañeros. Hemos dejado de vez en cuando las cámaras de lado para llorar entre nosotros, nos hemos abrazado, hemos estado con las personas y lo más importante es que nos hemos puesto el corazón en la mano, no como periodistas, sino como un grupo total y hemos ayudado, hemos jalado palas, hemos ayudado a quitar el lodo, hemos ayudado a brindar comida. Yo creo que esto es todo un país el que tiene que estar unido, nosotros como representantes de aquellas personas que no pueden estar acá, estamos haciendo lo mejor para que ustedes también se sientan parte de nosotros. Nati, hay un momento muy difícil para vos como periodista y es dejar a tu familia, pues tienes muchos días de no verlo. De paso, saluda a tus papás, a don Max, a doña Adela, a Pau, tu querida chiquita que tienes días sin verla. Sí, ya cumplo hoy, cumplo una semana de estar acá, muy contenta obviamente de estarles llevando toda la información, pero evidentemente la mitad de mi corazón está en heredia, la casa de mis papás, con mi princesita, a la que amo muchísimo y que es mi motor de vida, pero lo más importante es que yo estoy cumpliendo con lo que mis papás me inculcaron, los valores que ellos me demostraron y creo que lo estoy poniendo en práctica, ellos entienden perfectamente y yo cuento con el gran apoyo que tengo de ellos para cuidarme a mi bebé, que la cuidan como si fuera precisamente de ellos. Entonces yo sé que ella está muy bien, está tranquila y me lo ha dicho por mensajes y por fotos, que ella está sumamente orgullosa de mí y eso es lo que a mí me llena para seguir trabajando. ¿Cómo no estar orgulloso de vos y de todo el equipo de Noticias Repreteli, NS11? De todas las imágenes con las que te has topado aquí por causa del huracán Otto, ¿cuál fue la que más te impactó? Yo creo que la imagen de Juan Silvio llega muchísimo cuando las personas se identificaron con él cuando estaba llorando, contando su historia de que no aparecía su hijo y demás. Obviamente yo como mamá me impacté mucho, me pegó muy duro, traté de controlarme lo más que pude, pero yo creo que de todas las imágenes más fuertes fue el viernes en horas de la madrugada cuando veníamos entrando en la primer caravana, eran las primeras imágenes que podíamos transmitirle a todo Costa Rica de lo que realmente estaba ocurriendo y mientras íbamos en el vehículo y el agua se nos metía y yo escuché los gritos de socorro, mi piel simplemente se erizó. Nunca me imaginé que iba a pasar ese momento donde nosotros le gritábamos a la gente que había personas pidiendo auxilio, no sabía absolutamente nada, era solo agua con una fuerte corriente que nos llevaba y mis compañeros sin temor se bajaron del carro y se fueron corriendo directamente donde estaban pidiendo auxilio junto con la Cruz Roja. Ver al Cruz Rojista llorar de la desesperación de no poder ingresar acá, yo al bajarme del vehículo e irme hasta la ambulancia para verificar que las personas que estaban siendo socorridas estuvieran bien, yo creo que todo eso nos marcó muchísimo y como te digo Sergio, yo también soy humana y cuando llegamos ya a tierra firme, a Opala, después de entrevistar a gente que tenía horas de horas de estar en un techo pidiendo ayuda y que vieran en nuestras cámaras, en el lente de Noticias Repretel, la ayuda, la primera ayuda completamente oscura, es un pueblo completamente fantasma y me dijeran gracias, esos momentos no los aguanté, yo cuando me bajé del carro y terminó la transmisión no aguanté y me abracé con mi compañero Rigo y lloramos juntos mucho, pero llenamos otras baterías y seguimos transmitiendo. Te hemos escuchado a vos y a tus compañeros también, a Gustavo lo he escuchado, que se quiebra la voz en cierto momento, no se puede evitar, vos una cobertura a las 2 de la mañana que nos llevabas a través de tu Facebook, a través del noticiero, una cobertura que también te marca ese día. Pues sí, obviamente hay que agradecer las redes porque esta nueva herramienta que tenemos es muy válida y nos funcionó muchísimo, yo quería que ustedes vivieran lo que estábamos viendo en ese momento, era muy complicado poderles describir de noche y demás lo que se estaba viendo ahí, traté de hacerlo lo mejor que pude, traté de ponerlos en mi lugar ahí para que se sintieran cómodos, pero definitivamente no solo yo, Gustavo, Alberto Cuadra, nuestro compañero Óscar Ulloa, tenemos Pan Diego López, ahora Jennifer, Segura, también los que han estado Osvaldo, tenemos, es decir, esto es un equipo que realmente está trabajando con el corazón, somos profesionales, somos periodistas y lo que menos queremos es que se nos vea como una persona particular o una estrella de la emergencia. que no, se los he pedido y se los he dicho, nosotros trabajamos por y para ustedes y me encanta que el resultado haya sido este, la ayuda ha sido impresionante, la maratón fue una maravilla. A eso iba, ayer Repreteli, el Banco de Costa Rica se unen, se logró un resultado de 437 millones de colones, un poquito más incluso, ¿qué sentís vos donde escuchaste ese resultado? Fue una maravilla, yo obviamente por estar trabajando para contarles a ustedes de los casos que estábamos viviendo aquí, y no pude ver la maratón por completo, pero hoy en horas de la mañana pude ver la nota de mi compañera William Fernández, que la hizo y me llenó el corazón de alegría saber que de verdad la reacción de los costalvicenses era la que esperábamos, de verdad, yo no tengo palabras para agradecerle a Costa Rica todo lo que está haciendo, yo que lo estoy viviendo aquí y que voy a seguir aquí con las botas bien puestas, que por cierto ya son botas nuevas, porque no me aguantaron, las tuve que cambiar porque esas botas que me acompañaron durante más de 7 años, en muchísimas emergencias ya no daban más, entonces ya estas las compré, entonces ya estamos listos, son informados para seguir, pero en definitiva Costa Rica está demostrando lo que somos, que somos corazón, puro corazón. Nati, muchísimas gracias a vos, quédate por aquí, pero vamos a ver ese momento en que llegamos a esa meta, en que iba creciendo el total de la plata que se había recaudado en ese maratón, vos que no lo pudiste ver, ¿te parece si lo vemos? Maravilloso. Bueno, vamos a verlo de inmediato. Vamos a pedir en este momento el corte, al contar tres, absolutamente todos los que estamos aquí presentes y yo estoy seguro que allá en sus hogares también, vamos a tener el corte hasta este momento, así que al decir tres, a la una, a las dos y a las tres, 137 millones, 169 mil colones. Gracias Costa Rica. Qué bueno. Alcanzamos la primera meta, pero vamos por más, porque nuestros hermanos de la zona norte nos están necesitando y vamos a decir presente, ¿cómo vamos a decir? Presente. Así es, aquí lo tenemos, precisamente nueva meta, 600 millones de colones, porque la cuenta del Banco de Costa Rica que duplica será de 300 millones de colones, así que entonces tenemos nueva meta a seguir luchando Costa Rica. y superamos la meta con 400... Vamos a ver aquí la sorpresa. Bueno, la gran meta se ha superado con 437 millones 706 mil colones. Gracias Costa Rica, gracias BCR. Maravilloso, ¿cómo queremos a este país? Por nuestro país. Gracias Costa Rica, gracias, gracias. Gracias. Un momento más emocionante y también emocionante es todo lo que ustedes han tenido que vivir. Cuando se les quiebra la voz, a nosotros también se nos quiebra la voz. Muchísimas gracias a vos, a todos los compañeros técnicos, a todos los compañeros camarógrafos. Están trabajando desde realización. Personas 24 horas que no descansan. Vos tampoco has descansado. ¿Cómo haces? ¿A qué hora duermen todos? Esa es la pregunta que muchos tenemos. Bueno, pues tratamos de descansar en los momentos que hay algún tipo de vagunazo, algún compañero está transmitiendo de más. Nos acomodamos en los vehículos y ahí podemos descansar un ratito, pero ya estamos descansando bien, estamos comiendo. Al principio, obviamente, por la emergencia, pues se nos aumentó un poco la comida, pero yo de verdad quiero aprovechar el espacio para agradecerle a más de estos 20 camarógrafos, asistentes, técnicos de móvil que han estado... Son los mejores. Es increíble, es el mejor equipo, de verdad, de noticias. Repreter, el que está aquí, el que está dándolo todo. Y allá en el estudio, ni para qué, todas las personas que nos están apoyando con información, con datos, que nosotros obviamente por el lugar y la complejidad... Corre, corre. Exacto, la complejidad de la información. Nos han ayudado muchísimo allá a nuestros jefes. De verdad que yo estoy sumamente orgullosa de pertenecer a este equipo. Y nosotros estamos sumamente orgullosos de tener a ese equipo dentro del Repreter. Muchas gracias, de verdad, por ser parte de ese servicio que le tenemos que brindar a los periodistas, a la sociedad, informar, pero también ayudar y desprendernos a veces de tanto materialismo, ¿verdad? Porque uno aquí se da cuenta de lo que valen las cosas, de lo que vale la vida, Nati. Totalmente, vea, Sergio, las historias, todos tienen una historia diferente. Todos es un testimonio de vida totalmente diferente, una necesidad de lo que se está viviendo. Y aquí lo importante es que seamos humanos antes de cualquier cosa. Yo creo que lo estamos demostrando. Nati, quedas totalmente invitada, contámelo todo. Muchísimas gracias, cuando tengan gusto. Cuando vuelvas a San José, queremos verte de invitada, queremos tenerte de invitada allá en nuestro set. Ya veremos, a ver cómo vamos con el trabajo, porque en el trabajo estamos aquí. Saca un ratito, saca un ratito. Vamos a ver qué se puede. Ahí te tenemos y muchísimas gracias a vos y a todos sus compañeros por brindarnos esa cobertura. A todo el equipo técnico de Repretel, que es el mejor. Muchísimas gracias a Costa Rica, de verdad.